Bienvenidas, como bien decían recién los chicos, estábamos ansiosos del gobierno para poder llevar adelante este evento que lo teníamos prácticamente todo armado allá por marzo del 2020, hace ya dos años y unos días antes de la realización del mismo tuvimos que postergarlo dijimos tal vez sea por poco tiempo, pasó un año, pasaron dos y bueno, hoy aquí estamos, gracias a Dios todavía en pandemia pero ya un poco mejor, tenemos que seguir cuidándonos para que este momento pase y podamos retomar lo que llaman la nueva normalidad mientras invitaría a todos quienes han colaborado que pasen aquí al frente porque la verdad que es importante que todas ustedes sepan quienes están colaborando de manera desinteresada con el municipio algunos de ellos empleados municipales, otros colaboradores y la verdad que nos llena de satisfacción tener a este grupo de personas así el aplauso exactamente los que se animan a subir al escenario vengan no se anima nadie los voy a tener que nombrar uno por uno Eduardo Flaco vengan todos arriba Eduardo, Flaco, Nico vengan todos arriba Ángel todos arriba vamos 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 los hombres, sí los hombres para que se vean que también vinieron a colaborar y de parte nuestra bueno, desearles seguro es lo que había es lo que había así que sí, fuerte el aplauso para todos ellos y todas ellas que son los que han colaborado como decía esto es el grupo de personas que colaboró de manera desinteresada podríamos también sintetizar en Negra y en Karen a todos los empleados municipales que desde hace del día jueves que están trabajando en este lugar acomodando las sillas acomodando las mesas con la decoración para que todo esto sea una verdadera fiesta así que en Negra y en Karen quisiera el aplauso para todos los empleados municipales un agradecimiento especial también para la gente del Club de los Abuelos San Carlinos que nos ha facilitado el lugar allá en fondo veo a los representantes del Club de los Abuelos así que un fuerte aplauso y un agradecimiento para ellos también agradecer a la gente de la Edifier Argentina que nos ha entregado todas las golosinas y las infusiones para que ustedes puedan disfrutar hoy también agradecer al Cuerpo de Bomberos Voluntarios Horacio y Agustín que se han acercado aquí para que ustedes puedan disfrutar de este vino y también me gustaría si me están escuchando hacer pasar a Arturo y a todas las chicas que están trabajando bien capaz que es bien deben haber salido a buscar la segunda parte de lo salado así que el fuerte aplauso de todos ustedes para Olivia que es quien nos deleitó con su jancada de nuestra parte volver a reiterarles el agradecimiento a todos y a cada uno de ellos ojalá que este sea el primero de las chicas representantes de Olivia así que en nombre de ella felicitamos a todos y como decía ojalá que este sea el primero de muchos eventos que podamos llevar adelante para que ustedes mujeres puedan ser homenajeadas como corresponden ustedes lo estaban esperando tanto como nosotros lo que espera siempre es mejor siempre es bueno ojalá que lo estén disfrutando que lo sigan disfrutando estamos poniendo todo desde el gobierno lo mejor para que esto salga de la mejor manera así que nuevamente agradecimiento y felicitaciones para ustedes mujeres gracias